Hola testigo, eh, pa' que se sepa, que sin agua y sin bla, bla, a mi se me respeta Porque soy de Cuba, 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 y ese es mi orgullo mi hermano, orgullo de ser cubano Porque soy de Cuba, 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 y ese es mi orgullo mi hermano, orgullo de ser cubano Porque soy de Cuba, 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 de la montaña y del llano, te traigo el ritmo y mi son cubano Mi son suena lleno de emoción, cuando guitarras y claves se entrelazan y cantan del corazón Amor, yo te tengo mucho amor, Cuba todo el mundo sabe, que eres tú la que tiene el sabor Yo soy de Cuba, 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 y ese es mi orgullo mi hermano, orgullo de ser cubano Porque soy de Cuba, 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 de la montaña y del llano, te traigo el ritmo y mi son cubano Si, yo sé que soy sincero y que soy amable, pero a quien me busque yo le saco el sable No soy karateka, tampoco samurai, pero si me reta verán que aquí hay La valentía, la dignidad, que soy osado y siempre digo la verdad Yo soy perfecto porque soy humano, pero soy cubano, cubano Cuba, 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 de la montaña y del llano, te traigo el ritmo y mi son cubano Una pedra en el Caribe, una flor tropical, una vaca que se exhibe sobre el mar de cristal Es así mi Cuba, una fiesta de colores en la tierra ideal Una isla con bandera, con firmeza y honor, una isla toda entera de sonrisa y color Es así mi Cuba, cuento iris de fragancia es un reencuentro de amor Yo soy de Cuba, 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 de la montaña y del llano, te traigo el ritmo y mi son cubano Amor, yo te traigo el ritmo y mi son cubano Amor, yo te traigo el ritmo y mi son cubano, cubano del mundo sabe que eres tú la que tiene el sabón Una pedra en el Caribe, una flor tropical, una vaca que se exhibe sobre el mar de cristal Es así mi Cuba, una fiesta de colores en la tierra ideal Cuba, Cuba, yo me canto a Cuba, yo te quiero Cuba, viva siempre Cuba, yo soy de Cuba Cuba, 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 porque soy de Cuba Cuba, 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 yo soy de Cuba Gracias.